Condoleza Rice ha vuelto. Una de las neoconservadoras más belicistas de principios de los 2000 acaba de escribir un largo artículo en Foreign Affairs, el centro ideológico para estas figuras. Esto es notable por dos razones. Primero, el momento y el subtexto a la luz de las próximas elecciones presidenciales. Segundo, la visión neoconservadora sin disculpas que todavía promueven, incluso después de décadas de políticas exteriores fallidas y manchadas de sangre. Para entender esto mejor, examinemos el texto y veamos qué podemos aprender de él. El artículo en cuestión es Los peligros del aislacionismo. El mundo todavía necesita a América, y América todavía necesita al mundo, de Condoleza Rice. Y por si acaso olvidaste quién es Condoleza Rice, fue la Smeisei Secretaria de Estado de los Estados Unidos desde 2005 hasta 2009, durante el segundo mandato de la administración de George W. Bush. Antes de eso, durante la primera administración de George W. Bush, cuando Estados Unidos entró en Afganistán e Irak, fue la asesora de seguridad nacional. Ocupó el puesto que Jake Sullivan tiene actualmente como uno de los principales ideólogos de la Casa Blanca en ese momento. Estaba orgullosa a principios de la década de 2000, cuando anunció que Estados Unidos finalmente tenía una gran estrategia. Esta estrategia era esencialmente dominar todo y a todos. Muchos de los horrores que estamos viendo en el Medio Oriente y que hemos estado viendo durante los últimos 20 a 25 años se deben significativamente a sus acciones. Ella fue una de las principales figuras que aseguró que el Medio Oriente se convirtiera en una región de luchas de poder absolutas. Un país tras otro, desde Afganistán hasta Irak, Libia, Siria, y así sucesivamente, seguían cayendo. Ella estuvo a la vanguardia de ese movimiento. Ahora, el artículo de Condoleezza Rice en Foreign Affairs es notable porque no escribe allí muy a menudo. Solo ha escrito tres artículos para esta revista. El primero fue al comienzo de su ascenso a los niveles altos de la formulación de políticas de la Casa Blanca en el año 2000, cuando escribió sobre su campaña promoviendo el interés nacional. Y luego, ella escribió nuevamente hacia el final de su mandato cuando estaba a punto de dejar su puesto como secretaria de Estado, o en su último año, cuando escribió sobre replantear el interés nacional. Ahora ha vuelto con un artículo sobre los peligros del aislacionismo, y probablemente puedas imaginar de qué tratará este artículo. Pero echemos un vistazo. Cuando lees artículos como estos, tienden a ser largos. Este tiene 28 páginas en mi PDF. A menudo es útil comenzar por el final, porque es donde intentan enfatizar el punto. Todo lo demás te lleva a esas últimas frases, donde intentan convencerte de algo con todo el peso del ensayo completo. Ella argumenta que si los siglos XIX y principios del XX enseñaron algo a los estadounidenses, es esto. Otras grandes potencias no se ocupan de sus propios asuntos. En cambio, buscan moldear el orden global. El futuro será determinado por la alianza de estados democráticos de libre mercado, o será determinado por poderes revisionistas, que anhelan una época de conquista territorial en el extranjero y prácticas autoritarias en casa. Simplemente, no hay otra opción. Esto es exactamente lo que esperarías de un neoconservador. Ella crea un mundo maniqueo donde hay bien y mal en dos lados. La decisión para los Estados Unidos de América es si quiere enfrentarse al mal y luchar por la luz o retirarse y dejar que el mundo se hunda en el caos debido a la negligencia. Es un argumento simplista extendido a lo largo de 28 páginas. Es risible si no fuera tan dramático, porque estas personas realmente tienen poder. Y permítanme mostrarles un segmento de dos minutos de un discurso que dio hace 13 años, alrededor de 2010, cuando todavía defendía la guerra de Irak. Ella sigue defendiéndola hasta el día de hoy, insistiendo en que fue una guerra muy importante y que estaba claro que teníamos que intervenir. En 2010, argumentó de esta manera. Sobre Irak, se han hecho muchos libros y documentales sobre cómo se analizó incorrectamente la inteligencia y se seleccionaron datos para construir un argumento a favor de la guerra. Los memorandos de esa época sugieren que los funcionarios sabían que había solo una pequeña posibilidad de encontrar realmente armas de destrucción masiva en Irak. Espera un segundo, ¿qué? Hay algunas cosas que sugieren que el periodo previo a la guerra real había unas dudas alrededor de ese ayer. No, Narcunet's trade zildogan, sorry I'm sure I'm not used to. ¿Estás 100% seguro cuando estás tratando con un país opaco y secreto donde no ha habido inspecciones durante años? No, no estás 100% seguro. Pero la mayoría de los análisis de inteligencia de todo el mundo indicaban que él tenía armas de destrucción masiva. Sabíamos que había usado armas de destrucción masiva. Eso no era una proposición teórica. Las usó contra los kurdos, los chitas y los iraníes. Así que las había usado varias veces. Y la mayoría de la inteligencia indicaba que él estaba reconstituyendo o ya había reconstituido sus capacidades biológicas y químicas. Hubo cierto debate sobre su progreso en el frente nuclear. Algunos creían que con asistencia extranjera podría lograrlo en un año, mientras que otros pensaban que tomaría varios años. Así que, no. Si estabas en una posición de toma de decisiones, no había evidencia que sugiriera que probablemente no tenía armas de destrucción masiva. That's looking at Ramos. El orador sugiere que cuando estás en una posición de toma de decisiones, como lo estaba con Dolisa Rice, ella sentía que era su deber actuar, incluso si resultaba en la muerte de cientos de miles de iraquíes, porque no estaba segura de que él no tuviera armas de destrucción masiva. Esa era la mentalidad de principios de los 2000, durante el momento unipolar. Ella estaba entre la clase alta de personas que influyeron en la política exterior durante ese tiempo, cuando Estados Unidos podía actuar argumentando incertidumbre. Como nos dijo Rumsfeld, la ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia. Era un eslogan, aunque defectuoso, pero se usó para justificar acciones. Esto les permitió invadir no solo Afganistán, no, con el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también Irak sin él. Esta mentalidad de total impunidad significaba que incluso si las decisiones se basaban en información incorrecta, no habría consecuencias. Y nada le pasó a ella. Se convirtió en la directora del Instituto Hoover, o quizás solo en la presidenta de la Junta. De todos modos, vivió una vida muy lucrativa, después de estar involucrada en decisiones que llevaron a la muerte de cientos de miles, si no millones de personas. Esto incluyó mudarse al sector privado después de sus cuatro años como secretaria de Estado. Se convirtió en socia fundadora de Rice, Hadley & Gates, una firma de consultoría estratégica internacional, con sede en Silicon Valley y Washington, D.C. La firma trabaja con altos ejecutivos de grandes empresas para implementar planes estratégicos y expandirse en mercados emergentes. Esta mujer luego pasó directamente a vender acceso. Obtuvo este acceso al pasar ocho años en posiciones de alto nivel, adquiriendo los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de importantes estadistas de todo el mundo. Luego vendió ese acceso a empresas privadas, ganando millones, sin duda, decenas de millones. Para 2022, incluso se convirtió en copropietaria de los Denver Broncos. ¿Lo sabían? ¿Algún fanático de los Denver Broncos aquí? Condoleza Rice ahora posee parte del equipo y ahora también está en la institución Hoover. Es como si estas personas no tuvieran ya suficiente dinero. También necesitan estos puestos para su autoestima y para presumir de lo importantes que siguen siendo, incluso después de retirarse. Y ahora ella escribe este artículo sobre los peligros del aislacionismo. Lo está haciendo para posicionarse en contra de la retórica de Donald Trump, lo cual es muy interesante porque Donald Trump es ahora nuevamente el favorito para los republicanos. Él es el nominado para la elección presidencial. Condoleza Rice, por supuesto, sirvió bajo un presidente republicano, George W. Bush, pero ahora hemos visto un realineamiento en ambos partidos. La facción pro-guerra de los neoconservadores en el Partido Republicano se ha alejado y ha comenzado a apoyar a Kamala Harris y al Partido Demócrata. Las pocas figuras que eran anti-guerra y anti-intervencionismo en el extranjero, como Tulsi Gabbard, y más importante ahora, el señor Kennedy, se han acercado al señor Trump. Ha ocurrido una inversión completa de las posturas clásicas de política exterior de estos partidos. Donald Trump logró reunir a la base republicana en torno a la idea de poner fin a las guerras eternas. Mientras tanto, los demócratas y conservadores como ella, que aún quieren participar en acciones militares contra países que no cumplen con las demandas de Estados Unidos, están etiquetando esta postura como aislacionista. Si no estás dispuesto a apoyar otra guerra en Irak, o en el Medio Oriente, o si te opones a bombardear a cientos de miles de personas, entonces se te considera un aislacionista. Ese es el truco que está ocurriendo. Esto contrasta fuertemente con la historia de Estados Unidos de usar una política de neutralidad desde George Washington en 1793 para evitar ser arrastrado a guerras en todo el mundo. Esta política fue abandonada en 1941 y nunca se retomó. Condoleezza Rice está orgullosa de estos 80 años de intervención militar e intentos de dominar globalmente. Esto es evidente en sus escritos. Vamos a repasar algunas de sus descripciones. Por ejemplo, comienza asegurándose de que nutre la situación actual como una segunda guerra fría. Ese es uno de los puntos en los que estoy de acuerdo con ella. Ella escribe que la analogía favorita de hoy es la guerra fría. Estados Unidos nuevamente enfrenta a un adversario con alcance global y ambiciones insaciables, con China tomando el lugar de la Unión Soviética. Pero China no es la Unión Soviética. Ella continúa diciendo que estamos más cerca de un momento del siglo XIX. Así que, hasta cierto punto, reconoce la multipolaridad. Sin embargo, luego recae en una mentalidad de guerra fría y post-guerra fría. Ella dice que, al igual que el imperialismo de finales del siglo XIX, las potencias revisionistas ahora están adquiriendo territorio por la fuerza y el orden internacional se está desmoronando. Entonces, estoy pintando este cuadro de que estamos de vuelta en un momento similar al periodo de entreguerras, donde se necesita el liderazgo de Estados Unidos. Por liderazgo, ella se refiere al liderazgo militar. Eso es lo único en lo que pueden pensar, porque ven el mundo en términos de dominación. Intentan presentar esto como un esfuerzo para llevar la paz al mundo. Pero la paz a la que se refieren es solo la que ellos aceptan como paz y una realidad política aceptable. Cualquiera que no esté de acuerdo con ellos necesita ser bombardeado, asesinado o erradicado. Estas son las peores personas que la hegemonía de Estados Unidos y su poder militar han llevado al frente. Luego habla sobre Xi Jinping y el tipo de amenaza que representa China, mencionando las actividades militares agresivas de Beijing alrededor de Taiwán. Discute estas actividades y el tema de la ambigüedad estratégica, destacándolo como un problema. Argumenta que Estados Unidos necesita apoyar a esta pequeña democracia. Además, señala que el crecimiento del arsenal nuclear de China es alarmante. Participa en una narrativa típica vista en los últimos 15 años, inflando la amenaza al retratar a China como peligrosa, con un arsenal en constante crecimiento y capacidades bélicas. La frase, China cada vez más beligerante o cada vez más asertiva, se ha utilizado repetidamente durante al menos 10 años en varios medios occidentales para crear una sensación de amenaza para Estados Unidos y el mundo. La repetición es clave para transmitir un mensaje. En Occidente, la propaganda no está organizada de manera centralizada, está descentralizada. Sin embargo, ha institucionalizado ciertas imágenes, y una de ellas es la amenaza exagerada de que China es extremadamente peligrosa. La narrativa sugiere que la única manera de contrarrestar un supuesto imperio peligroso al otro lado del Pacífico es armarse y asumir la responsabilidad de ser una nación buena y civilizada para enfrentarse a los autócratas. Esta es la narrativa eterna de estas personas. Es difícil creer que la gente caiga en esto, pero lo hacen, por lo que necesitamos señalarlo repetidamente. Ella escribe que es difícil exagerar el impacto y el sentido de traición que sintieron los líderes de Estados Unidos. La política estadounidense hacia China siempre fue algo experimental, con defensores del compromiso económico apostando a que conduciría a una reforma política. Debemos recordar que ella todavía era la asesora de seguridad nacional al principio, cuando China se unió a la OMC. En aquel entonces, la idea era inducir una reforma política, integrando a China en la economía mundial. Esperaban, e incluso exigían, un cambio en la estructura de liderazgo de China a cambio de integrarla en el mercado global occidental. Es realmente interesante que ella escriba sobre el shock y el sentido de traición que sintieron ella y otros cuando China no cambió su sistema político después de la integración. La expectativa era que China se transformaría internamente porque la liberalización económica y el control político se veían como incompatibles. Esta creencia era prevalente. Xi llegó al poder reconociendo este axioma, pero no de la manera que Occidente había esperado. En lugar de elegir la liberalización económica, optó por el control político. Esa es la traición. China se atrevió a tener un sistema político diferente, y no sorprendentemente, Estados Unidos eventualmente cambió de rumbo. Surgió un acuerdo bipartidista de que el comportamiento de China era inaceptable. Como resultado, el desacoplamiento tecnológico de Estados Unidos de China está ahora en marcha. Este enfoque sugiere que el desacoplamiento de China es, en última instancia, culpa de China. Culpa a China por negarse a adherirse a las expectativas y demandas de Estados Unidos para un tipo de régimen diferente. Esta perspectiva es muy neoconservadora. Estas personas ni siquiera comprenden cómo esta actitud se percibe como arrogante. La demanda de que Estados Unidos debería dictar cómo otros países manejan sus asuntos es ridícula. Sin embargo, así es como piensan, y no cumplir se ve como un insulto, como expresan en sus ensayos. Bueno, luego ella continúa escribiendo sobre el renacimiento del imperio ruso. Esta es una historia con la que todos estamos familiarizados, ¿verdad? Nunca menciona el Maidán ni la intromisión de Estados Unidos y Occidente en Ucrania. A menudo, la historia comienza con la anexión de Crimea en 2014 y luego la invasión a gran escala en 2022. Esto crea una narrativa de Rusia como una potencia revisionista que quiere reconstruir el imperio ruso o incluso la Unión Soviética. Sin embargo, ella todavía siente la necesidad de menospreciar a Rusia y resaltar lo mal que les están yendo las cosas. Las acciones de Putin han llevado a una alineación estratégica entre Europa, Estados Unidos y gran parte del resto del mundo, resultando en extensas sanciones contra Rusia. Ahora es un estado aislado y fuertemente militarizado. Entonces, esto es solo un mundo de fantasía en el que están viviendo, ¿verdad? Quiero decir, los únicos que han impuesto sanciones a Rusia son América del Norte, específicamente Estados Unidos y Canadá, los estados de la OTAN, algunos otros países europeos, Japón, Corea y creo que Singapur. Eso es todo. Ese es el alcance. Algunos otros imponen sanciones debido al riesgo de sanciones secundarias, como los Emiratos Árabes Unidos a Irán. En cuanto al sector bancario de Rusia, eso es todo. Rusia está lejos de estar aislada. Vladimir Putin viaja al este y sudeste de Asia, China y África. Puede visitar muchos lugares diferentes. Y los líderes de estos países del sur global también visitan Rusia. Rusia está trabajando actualmente con los países BRICS para construir un sistema alternativo de interacción global. Esto implica crear una nueva infraestructura global. Sin embargo, algunas personas no ven esto o eligen ignorarlo porque quieren presentar una narrativa específica. No informan la realidad. En cambio, intentan fabricar una realidad que apoye su argumento. Hay una tendencia a menospreciar a Rusia, especialmente después de que el primer año de la guerra expusiera debilidades en las fuerzas armadas rusas. Estas personas a menudo hablan de la amenaza de Rusia y China, pero al mismo tiempo los menosprecian. Afirman que las economías de estos países están luchando, que sus regímenes son inestables y que están destinados a fracasar en el futuro. Sugieren que todo lo que Occidente necesita hacer es presionar un poco más en esa dirección. Ahí es donde ella vuelve a caer en la mentalidad de la Guerra Fría. Dice que la talentosa banquera central de Rusia, Elvira Naviulina, ha logrado ocultar muchas de las vulnerabilidades de la economía. Está caminando por la cuerda floja sin acceso a los 300 mil millones en activos congelados en Occidente. China ha intervenido para aliviar parte de la presión. Según ella, Rusia aún no está en bancarrota y pidiendo un rescate al Banco Mundial porque tiene una banquera central capaz. Y China actúa como el hermano mayor que ayuda con todo. Este es el modelo explicativo que tienen, sugiriendo que las sanciones impuestas a Rusia están fallando. En su opinión, esto sirve para dos propósitos. Primero, argumentan que Rusia está gobernada por líderes incompetentes, con solo unas pocas excepciones que reconocen. Atribuyen la resiliencia de Rusia a China, vinculando a los dos países en una narrativa que quieren promover. Es una historia simplista, pero insisten en ella. Luego, vuelven a la amenaza de China. Condoleezza Rice cree claramente que la verdadera amenaza es China, no Rusia. Ella se enfoca consistentemente en China. Pekín no puede permitirse dejar que Putin actúe libremente, pero probablemente tiene poco entusiasmo por sus ambiciones de crear un nuevo imperio ruso, especialmente si corre el riesgo de traer sanciones secundarias a la ya debilitada economía china. Ella está construyendo el argumento de que si impone suficientes sanciones a China y los presionas lo suficiente, romperán lazos con Rusia. Esto, en su opinión, permitiría que Rusia colapse de manera natural. Esa es su perspectiva. Se vuelve particularmente interesante cuando profundizamos en cómo ella percibe el desmoronamiento del orden actual. Su mayor temor no es que Estados Unidos gane más poder, sino perderlo. Temen no ser la fuerza dominante ya. Esta sección destaca esa preocupación de manera más clara. El orden liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial fue creado como una respuesta directa a los horrores del período de entreguerras. Pensemos en esto por un momento. El orden liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una respuesta directa a los horrores del período de entreguerras. Normalmente, cuando alguien dice que la forma en que se estructuró el mundo internacional después de la Segunda Guerra Mundial fue una respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se refieren a la pérdida masiva de vidas, con decenas de millones de personas muriendo. Sin embargo, ella no se centra en esos horrores. En cambio, señala el período de entreguerras como el horror. Este período, al estar entreguerras, no fue en realidad pacífico. Entonces, ¿por qué se considera eso el horror? ¿Por qué es eso el horror? Porque la ausencia de Estados Unidos como mediador externo contribuyó al colapso del orden anterior. Durante el período de entreguerras, de 1919 a 1939, las potencias asiáticas y europeas, dejadas a su suerte, cayeron en un conflicto catastrófico. El horror es que Estados Unidos, durante este tiempo, no se convirtió en el hegemón que es hoy. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos luchó brevemente en Europa durante un año y medio, regresó a casa y se centra en sus propios asuntos. Debido a que Estados Unidos no intervino a nivel global, terminamos con la Segunda Guerra Mundial. Las potencias asiáticas y europeas no pudieron gestionar sus propios asuntos de manera efectiva. Por eso se ve a Estados Unidos como una fuerza necesaria y benevolente que trae paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprendió esta lección, supuestamente llevando a la paz durante los últimos 80 años. Sin embargo, esta perspectiva ignora las guerras que Estados Unidos ha impuesto a otros países. A pesar de estos conflictos, algunos creen que hubo paz en el resto del mundo. Esto refleja una cierta mentalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y sus aliados establecieron un orden económico que no era un juego de suma cero. Así que aquí vamos, alabando la sabiduría de los Estados Unidos al construir un orden estable durante la Guerra Fría, que supuestamente fue pacífico. Ella continúa diciendo que la globalización persistirá de alguna forma, pero la creencia de que es una fuerza positiva ha disminuido. Comienza a discutir la globalización y cómo era el mundo cuando trabajaba en ello en los años 2000. Luego regresa frecuentemente a la Guerra Fría, mencionando las lecciones de esa era. Se refiere al largo telegrama de George Kennan, de 1926, sugiriendo que la idea de contener a un adversario debería ser revivida hoy. También menciona que las contradicciones internas de Rusia son evidentes. Putin ha deshecho más de 30 años de integración rusa en la economía internacional. Ahora depende de una red de Estados oportunistas que brindan un apoyo mínimo para sostener su régimen. Nadie sabe cuánto tiempo puede durar la fachada de grandeza rusa, pero puede causar un daño significativo antes de colapsar. Resistir y disuadir la agresión militar rusa es esencial hasta que eso suceda. Ella parece esperar que Rusia termine como lo hizo la Unión Soviética, desintegrándose debido a contradicciones internas. Incluso cuando la gente reconoce que ya no es una Guerra Fría, todavía parecen tener una mentalidad de Guerra Fría y una mentalidad de dominación de la era Reagan. Si simplemente gastamos más que todos los demás, eventualmente se quebrarán, porque algunos creen que Estados Unidos es el único país sin contradicciones internas, con poder y recursos ilimitados. Piensan que otros estados, especialmente aquellos con armas nucleares, implosionarán por sí solos. Estas personas han aprendido las lecciones equivocadas de la historia y tratan de dar lecciones a otros sobre ello. Putin se apoya en una población sumisa y mal informada y su régimen adoctrina a los jóvenes de maneras que recuerdan a la juventud hitleriana. Tales declaraciones son extremadamente problemáticas. Ella también está entre aquellos que comparan a Putin con Hitler y creen que él es la única razón de las acciones de Rusia. Y de nuevo, no sé si ella cree en estas tonterías. Personas que trabajaron en el Departamento de Estado y son mucho más inteligentes que ella podrían haberle dicho, como Jack Matlock y George Kennan, a quienes citó al principio. Estas personas se opusieron a la expansión de la OTAN y estaban en contra del triunfalismo. No querían que los años 90 y 2000 se desarrollaran como lo hicieron y tenían toda la razón. Sin embargo, ella usa a estas personas para argumentar que lo que se dijo al comienzo de la Guerra Fría debería aplicarse ahora. Luego ignoran todas las otras cosas importantes que dijeron más tarde las personas que realmente querían estabilidad. Es realmente triste. La arrogancia y el descaro de estas personas son increíbles. Solo mira esto. El potencial humano de Rusia siempre ha sido grande, a pesar de lo que a menudo parece ser un complot deliberado por parte de sus líderes para destruirlo. Es importante que Estados Unidos, Europa y otros mantengan algunas conexiones con el pueblo ruso. A los rusos se les debería permitir estudiar y trabajar en el extranjero cuando sea posible. Estados Unidos deberían tener la gracia, el corazón, el amable de acoger a un neutral cruz y permitir esa pituación. Me he sabido ya que están los uncovaces de proporcionar una buena divulgación. Piensan que esta es una forma adecuada de hablar sobre la población de otra gran potencia. Por eso estas personas no tienen marcha atrás, como Alex Christoforo sigue diciendo en sus videos en el Durán. Creen en esta visión del mundo megalómana de que es su papel otorgar cosas a los demás y que no hay otra agencia independiente excepto ellos. El futuro de China no es en absoluto tan sombrío como el de Rusia. ¿No es agradable saberlo? A la contradicción surge la coexistencia incómoda del capitalismo y el comunismo autoritario en China. Su análisis es su curtrúe status de una rama marxista. La edad de oro del crecimiento liderado por el sector privado en China se ha ralentizado significativamente debido a la ansiedad del Partido Comunista Chino sobre fuentes de poder alternativas. China solía liderar el mundo en educación en línea y startups, pero en 2021 el gobierno tomó medidas drásticas contra ellas porque no podía monitorear de manera confiable su contenido. Una cultura emprendedora que alguna vez prosperó se ha marchitado. Ella discute este incidente donde China tomó medidas drásticas contra su sector de educación en línea porque el PCC ya no apreciaba la presión que se ejercía sobre los niños en edad escolar con el aprendizaje en línea después de la escuela. También tomó medidas drásticas contra la industria de los videojuegos y otras áreas. Y China ha demostrado varias veces que está dispuesta a tomar medidas enérgicas contra ciertos sectores de la economía que considera perjudiciales para el desarrollo de la nación. Esto es impensable para los defensores del libre mercado y los capitalistas de amiguismo como Condoleezza Rice, quienes creen que la economía debe guiar al Estado y que el Estado debe hacer todo lo posible para ayudar a los capitalistas a ganar aún más dinero. China tiene un modelo diferente. Los académicos chinos han señalado que aunque China es una economía de mercado, no es un país capitalista porque los capitalistas no tienen poder sobre el proceso político. Es al revés. Los líderes políticos tienen poder sobre los capitalistas. Siempre que un capitalista como Jack Ma se vuelve demasiado poderoso, son implacablemente reprimidos. Si no cumplen, entonces es el fin para ellos. No estoy diciendo que esté contento con este modelo. Obviamente tiene sus problemas. Sin embargo, es fascinante que Condoleezza Rice sea una de las que no puede aceptarlo. Ella utiliza esto como un análisis de por qué China eventualmente fracasará. Cree que solo un sistema modelado según los Estados Unidos puede tener éxito. Cualquier otra cosa está condenada al fracaso. Así es como piensan estas personas. Y luego al concluir, argumenta que Estados Unidos debe mantener capacidades de defensa suficientes para negar a China, Rusia o Irán sus objetivos estratégicos. La guerra en Ucrania ha revelado debilidades en la base industrial de defensa de Estados Unidos que deben ser abordadas. Ella pide más armas y un aumento en la financiación para la defensa. Se necesitan reformas críticas en el proceso de presupuestación de defensa, que actualmente es inadecuado. Esencialmente, está diciendo que necesitamos más dinero, más armas y más compromiso militar. Además, más allá de las capacidades militares, Estados Unidos debe reconstruir otros elementos de su conjunto de herramientas diplomáticas, como las operaciones de información que se han erosionado desde la Guerra Fría. Está sugiriendo que Estados Unidos necesita aumentar sus esfuerzos de propaganda en el extranjero. Necesitamos realizar más operaciones psicológicas y controlar a las poblaciones extranjeras con la información que les proporcionamos. Actualmente, no estamos haciendo lo suficiente en ese sentido, aunque Estados Unidos está haciendo mucho. Si simplemente abres el New York Times o cualquier periódico en Europa, puedes ver cómo estas operaciones de información están funcionando efectivamente. Ella es una de las peores imperialistas en Estados Unidos y escribe sobre ello con mucho orgullo, como si estuviera proporcionando un gran análisis mundial mientras acusa a otras potencias de ser imperialistas. Aquí queda claro nuevamente cómo ella vive en un mundo de fantasía o tiene una mala evaluación de los asuntos mundiales. La buena noticia es que, dado el comportamiento de China y Rusia, los aliados de Estados Unidos están listos para contribuir a la defensa común. Muchos países en la región de Asia-Pacífico, incluidos Australia, Filipinas y Japón, reconocen la amenaza y parecen comprometidos a abordarla. ella está complacida de que otros aliados ahora parezcan dispuestos a ser más, incluidos Finlandia y Suecia, que se han unido a la OTAN. Todavía recomienda que Ucrania debería unirse a la OTAN y a la Unión Europea, como si unirse a la Unión Europea hubiera sido un problema. Rusia nunca estuvo en contra de que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Siempre se trató de la OTAN y todavía persisten. No hay marcha atrás. Lo interesante es que cuando ella comienza a enumerar a todos los aliados, incluye a Vietnam. Recuerden, el Vietnam actual era Vietnam del Norte durante la Guerra de Vietnam, el antiguo enemigo número uno de Estados Unidos. Ahora, Vietnam parece dispuesto a contribuir, dadas sus preocupaciones estratégicas con China. El desafío será convertir las ambiciones de los socios de los míos en un compromiso sostenido una vez que los costos de las capacidades de defensa mejoradas se hagan evidentes. Destaco esto con Vietnam porque Vietnam está participando en lo que se llama diplomacia de bambú. Está interactuando tanto con China como con Estados Unidos, comprando armas de diversas fuentes y también trabajando con Rusia. ...from everywhere it works with Russia, it works with everybody. It's not signed up to the U.S. ...funciona con todos. No está alineado con la estrategia de Estados Unidos de luchar guerras a través de intermediarios. Sin embargo, ella asume que las interacciones diplomáticas de Vietnam con Estados Unidos significan que Vietnam ahora está alineado con Estados Unidos. Esta perspectiva no considera que los países pueden interactuar con múltiples potencias, mantener relaciones amistosas con todos y evitar la polarización. En su visión del mundo, si un país interactúa con Estados Unidos, está de un lado o del otro, ya que ven las cosas en blanco y negro. Además, menciona que Estados Unidos debería considerar cómo fortalecer los lazos con países como Japón y Alemania para aprovechar sus capacidades militares contra adversarios. Eso es lo que ella quiere decir cuando habla de capacidades de defensa mejoradas que necesitan ser utilizadas y comprometidas más con los objetivos de Estados Unidos. Es realmente aterrador que estas personas nos digan abiertamente que quieren un control más cercano sobre sus llamados aliados, que ahora son realmente solo Estados vasallos que Estados Unidos intenta desplegar en sus esquemas militares. Nos lo dicen con otras palabras, pero este es el diseño. Ella dice que la principal pregunta que se cierne sobre el sistema internacional hoy es, ¿dónde se encuentra Estados Unidos? Nuevamente, todo vuelve a los Estados Unidos. Todo gira en torno a los Estados Unidos. Estados Unidos es el sol, la luna y las estrellas. La pregunta es, ¿saben el sol, la luna y las estrellas lo que quieren o tienen miedo? Están asustados. Y ella llega a su gran conclusión que ya mencioné. Es realmente aterrador. Estas personas, ella no está en el poder ahora, pero es una ideóloga principal. Es como un papa de los neoconservadores. Es amada por muchos de ellos y admirada. Enseña y es considerada una gran estadista veterana. Estas personas tienen poder y su visión del mundo tiene influencia. Es aterrador ver cómo no han aprendido nada de sus crímenes pasados. O peor aún, son plenamente conscientes de lo que hicieron y quieren hacer más. La dominación es lo único que desean mientras acusan a otros de sus propios pecados. Es pura proyección. Estas son las personas con las que tenemos que lidiar y a las que debemos vigilar. No sé si alguna vez podremos arrebatarle. Veremos. Gracias por su atención. Vamos a ver. Gracias por su atención. Si valoras nuestras traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.